Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y el día de hoy vamos a tener la Premier Cup, vamos a cambiar de la liga 1500 a la 2500 Así que esta copa es sin legendarios, cosa que vamos a tener muchas sorpresas viéndolo desde pepoc.com Que el primer lugar, el mejor de todos, Binazur, va a hacerle frente a Swampert, Togekiss, Machamp, Lapras, Empoleon Pero definitivamente sabemos de que nos va a ir re contra mal, contra Charizard, Skabalier, Dragonite, Gengar y Drifling Los mejores ataques que tiene son Látigo Zepa, Planta Feroz y Bombalodo Si o si tienes que llevarlo con eso, si no tienes esos ataques pues no lo lleves porque no te va a servir de nada En el segundo lugar está igualmente Binazur pero ahora en su forma oscura Y porque está en el segundo lugar en vez de estar en el primero porque pega más Por la misma razón que al ser oscuro baja la defensa y va a ser un caso poder llevarlo así Que si no lo tienes en el normal y lo tienes en oscuro con Plata Feroz pues puedes llevarlo de la misma manera Su Amber oscuro va a hacerle frente, ojito aquí porque tiene muchos Pokémon que te pueden sacar en un solo team Como en el caso de Charizard y Skabalier o Gengar Desde ahí ya tienes a dos Pokémon que te pueden sacar en un solo team Puedes hacerle frente también a Empoleon, Lapras pero donde pierdes ya sabes que es muy muy débil A Binazur, Machamp todavía le hace frente, Togekiss por ahí que le puede ganar por más de que dice que pierde Y Dragonite y Polygrad como que los puedes dejar tocaditos, no les gana pero si los deja muy muy tocados casi hasta ganarles Si es que es de unos buenos aires Ahora sus mejores ataques son Disparo Lodo, Hidrocañón, Terremoto Con esos ataques ya está más que suficiente para poder llevarlo a Swampert Aunque Surf en algunos casos en la Liga 1500 ha hecho un muy buen trabajo Pero aquel a 2500 definitivamente lo tienes que tener con eso Vamos con la cuarta posición en el meta donde tenemos a Gengar Es un Pokémon de tipo Fantasma Tenemos que le puede ganar a Binazur, Skabalier, Togekiss, Machamp y Empoleon En un solo team te pueden sacar a Binazur que es el top Te pueden sacar a Togekiss que la mayoría si o si se confía bastante en Togekiss Machamp puede ser oscuro o el normal o inclusive te pueden sacar a Empoleon Así que ya sabes que es una muy buena opción para poder llevar a Gengar Donde vas a perder va a ser frente a Charizard, Lapras, Swampert, Stumpfix, Galar y Obstown Obstown es un off meta que vamos a estar viéndolo más adelante quizás en este video O si no también en otro video donde te va a servir pero buenísimo, buenísimo Los mejores ataques son Lenguetazo, Bola Sombra y también Puño Sombra Son los mejores ataques que puedes llevar Aunque si lo llevas con Bomba Lodo como que puedes por ahí poder baitear algo En el caso de Togekiss si es que te lo llegan a sacar pero igual con los dos primeros simplemente es fácil para poder ganar Ahora en el quinto tenemos a Machamp, Pokémon de tipo lucha Va a poder ganarle a Charizard porque recuerda que tiene Avalancha Va a poder ganarle a Skabalir, Lapras, Empolio y Dragon Skabalir Recuerda que también es parte a cero así que le puedes hacer frente Al igual que a Empolion y Dragon con Avalancha como ser tipo volador le puedes hacer demasiado daño Ahora donde pierdes es frente a Binazur, Swampert, Gengar, Togekiss y Blasto Y los clásicos que te pueden sacar así que tener mucho cuidado con Machamp Puede tener unos contra especiales pero también tienes que sacar el cambio seguro para hacerle frente a los Pokémon que te puedan hacer la vida a cuadritos Tenemos que los mejores ataques que va a tener va a ser Contraataque, va a ser el Tajo Cruzado y también el Avalancha Son los mejores ataques que puedes tener frente con Machamp Ahora Abomasnao Oscuro Casi la mayoría de gente pensaba que la Liga 1500 solamente iba a ser lo mejor que iba a poder tener Si va a desenvolver bastante pero no Abomasnao Oscuro Puede hacerle frente por ser un Pokémon de tipo planta y hielo también Así que Binazur le va a caer super bien Swampert, Togekiss, Gengar y Dragonite Abomasnao es débil por 4 a Charizard porque es planta hielo Así que esa debilidad hay un par de básicos te matan Machamp, recuerda que al ser tipo lucha le puede ser un gran counter Lapras, Empolion y Skabalier Aunque con los ataques se defiende bastante bien Recuerda que Dragonite, Gengar y Swampert te lo pueden sacar en un team Binazur, Togekiss y Gengar igual así que Abomasnao Oscuro va a ir bastante bien Sus mejores ataques son Nieve Polvo, Energibola y Meteor Vuela Eso fue un antes y un después de Abomasnao para poder tenerlo Así que mucho ojito con Abomasnao Oscuro Vuelve Swampert que ya lo hemos visto en la primera pero en la séptima posición Porque tiene menos pegue porque Swampert ya con Hidrocañón Cuando es oscuro pega pero pega demasiado duro Lo mejor que puedes tener es frente a Charizard, Gengar, Machamp, Empolio, Lapras Vamos a hablarlo más rápido, pierdes fácilmente contra Togekiss Binazur, Skabalier, Dragonite y también contra Polygon Los mejores ataques ya hemos dicho son Disparo Lodo, Hidrocañón y Terremoto Con eso cerramos con Swampert Ahora, octava posición, Honkroc es uno de los Pokémon que casi nadie se esperaba En la primera en la liga 2500 Lo hemos visto que si es bastante bueno Con la normal ahora en la liga 1500 donde no hay legendarios Como que se puede defender un poco más Porque puede ganarle a Binazur, Swampert, Charizard, Gengar y Skabalier Tienes a los tres principales que te pueden sacar en un solo team Y donde pierdes es frente a Polio, Lapras, Obstagum, Blastoise y Stumpfix de Galar Los mejores ataques que puede tener Honkroc es Alarido, Pajarosado y Ataque Aéreo Recuerda que Pajarosado te va a bajar la defensa Así que utilízalo sabiamente porque si no va a ser un caso total de fail Ahora, Pulso Umbrío no creo que pueda funcionar acá Ya que va a ser un Pokémon de tipo volador Que puede hacer demasiado estragos Así que definitivamente llévalo con Alarido para que cargue más rápido Y con Pajarosado puedes Baitearlo muy bien Porque te quita una increíble cantidad de energía Y si lo quieres dejar para morir Pues le va a bajar la defensa normalmente Drifling es el Pokémon que muchos han maxeado para la liga 2500 En esta Copa Premier lo van a utilizar bastante Se ha gastado una buena cantidad de polvos Así que le puedes ganar a Binazur, Scabalir, Charizard, Machamp y Dragon ¿Por qué? Porque tiene el ataque de Viento Hielo que encima lo nerfea al rival Es decir que su ataque ya no es lo mismo que era Puede perder si o si frente a Swampert Togex, Togex le va a ganar definitivamente Empolion, Gengar y Lapras Así que está 50-50 Puede servirte como que a la vez no Los mejores ataques que son Infortunio Tienes Viento Hielo que sabemos que nerfea al rival en el ataque Y también Bola Sombra Definitivamente los mejores ataques que vas a tener con Drif Vamos con Machamp Pero ahora Oscuro ¿Qué le puede hacer frente a Swampert, Charizard, Scabalir, Lapras y Empolio? ¿Dónde perdemos? Porque nos baja totalmente la defensa Un Plata Feroz acá nos va a doler muchísimo Por parte de Binazur Dragonite, Togex, Megañon y Gengar Perdemos y ¿Por qué dirán por qué? Si ese rato le podríamos ganar Porque recuerda que nos baja la defensa al ser Oscuro Son los mismos ataques que son Contraataque, Tajo Cruzado, El Avalancha Posición número 11 Dragonite Oscuro Uy, Dios mío, este pega pero durísimo Vamos a ver que le va a ganar a Binazur, Swampert, Charizard, Machamp y Obstabu Vamos a perder mucho frente a Gengar Porque nos baja la defensa Es Cavalier Porque se está ladradora Ay, 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 agárrate Empolio, Lapras y Poliurat Los mejores ataques que son Drago Aliento Garra Dragón Vendaval Definitivamente Vendaval va a hacer un gran trabajo Si es que llega a conectar a muchos Un Vendaval definitivamente lo regresa a Binazur A la Pokebola A Swampert le hace un gran daño a Charizard Ya ni que decir Si solamente con Garra Dragón le puedes hacer un increíble trabajo Y a Machamp también le haces ahí el super eficaz Tenemos en la posición número 12 Vuelve a repetirse a Bombaznao Pero ahora ya no es oscuro Estamos viendo que los oscuros está haciendo un gran trabajo En parte de todo esto Los oscuros van a sorprender muchísimo en ello Tenemos que a Bombaznao le va a ganar a Swampert Binazur, Togekis, Gengar y Dragonite Donde vamos a perder de frente a Charizard, Machamp, Lapras, Escavalier y Polygon Los mejores ataques que ya hemos dicho de Bombaznao son Nieve Polvo, Meteorobola y Energibola Posición número 13 Tenemos a Escavalier Escavalier tanto como en la liga normal de la Ultra Ahora en esta Premier igual se destaca Está dentro del Meta Así que no estaría nada mal poder tener un Escavalier por ahí Para poder hacerle frente a todos los Pokémon de tipo Agua Que te puedan venir Tenemos su hambre de Polio y Lapras Que son definitivamente uno de los Pokémon de tipo Agua Que te van a sacar Así que donde vas a perder Enfrente Charizard, Machamp, Togekis, Polygon Es decir que vas a tener quizás a dos Del Meta que te puedan sacar Sus mejores ataques son Contraataque Tenemos Talagradora y Mega Cuerno Así que mucho ojito con Escavalier que puede ser un gran trabajo Posición número 14 Yarados Oscuro Que va a ser un gran trabajo frente a Swamper Yarizar, Escavalier, Polio y Dragona Este Yarados es de los últimos Community Days que le hemos tenido hace dos días Donde vamos a perder definitivamente por ser tipo Agua Contra Vino Sur, Gengar, Machamp nos va a hacer bastante bastante daño Por también ser parte de Voladores Con ese Avalancha, Lapras nos va a bajar Y Togekis, Drago Aliento, el Aquacola y también el Triturar Aunque como ya no hay legendarios El Triturar lo cambiaría quizás por Enfado Enfado lo llevaría porque Enfado pega durísimo Si es que llega a conectar Si es que no es un escudo que le vas a hacer gastar al rival definitivamente Si no lo vas a dejar más que tocado Así que entre Triturar y Enfado Personalmente yo me voy a ir con Enfado Posición número 15 Togekis Le vamos a ganar a Swamper Machamp, Escavalier, Dragona y Obstown Obstown no aparece porque es un off meta pero Buenísimo Vamos a perder frente a Vino Sur Charizard, Gengar, Lapras y Cliffhavor por el Bombalodo Que ya sabemos el anillo igno nos va a hacer unos estragos increíbles Bolas hombre ya ni que hablar Y Lapras por ahí como que podemos perder pero también lo dejamos togadito Sus mejores ataques, Dios mío Que apareció acá, apareció un montón de ataques Algo está mal aquí Ahora ya no viene a ser Encanto Cosa que Encanto era el mejor ataque que podía tener Pero por qué lo habrán cambiado no lo sé Porque ese ataque aéreo como que no funciona mucho Aunque para los tipos Su mejor ataque sería entonces en este caso Tajo aéreo, golpe aéreo y poder pasado Aunque yo me voy a ir con Encanto no sé por qué Pero prefiero llevarlo así Vamos a ver si es que Tajo aéreo puede ser un gran trabajo Recuerda que tiene daño 14 Mientras que Encanto tiene 20 En el EPS tiene 8.3 Tajo aéreo Mientras que tiene 7.3 Encanto Y en el DPS tiene 14 versus 16 Ojo que el golpe aéreo El poder pasado acá me equivocado Disculpen, es lanzallamas Vamos con el 16 Electivite Oscuro Recuerda que tiene dos ataques muy buenos Y el ser de tipo eléctrico va a funcionar bastante bien Frente al Charizard, Togex, Skabalier, Machamp y Lapras Donde perdemos el frente a Binasur, Swamber, Clefable, Oxtamun y Gengar Sus mejores ataques va a ser Impact Trueno, Voltio Cruel y Puño Hielo Voltio Cruel está rotísimo Así que si te llega a conectar, Dios mío, te va a hacer un super daño Aunque también se baja la defensa, se llega a nerfear solito Pero Puño Hielo también para los voladores puede servir muchísimo Por eso que está en esta posición número 16 17 Y no es que porque esté más abajo Deja de ser importante Porque si te das cuenta Tiene un montón de contra Solamente los Pokémon de tipo agua Son los que le hacen estragos Binasur, Togex, Skabalier, Gengar y Clefable Va a ser lo mejor que puede tener Charizard Para poder ganarles en 1, 2, 3 Swamber Machamp, Lapras, Dragona y Empolio Va a perder definitivamente frente a ellos Porque son tipo agua Así que le van a ser súper eficaz Un hidrocañón No mal de hacer recontra eficaz Ahora imagina oscuro Ay, 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 agarra Los mejores ataques son Girofuego Tiene el Anillo Igneo Y también tiene el Garra Dragón Snorlax, posición número 18 Oscuro Binasur, Gengar, Togex, Empolio y Dragona Y le vamos a poder ganar Pero acá también viene un poco de derivado Porque sacan a Swamber, Charizard, Skabalier, Lapras y Machamp Snorlax Oscuro puede pegar durísimo Pero también si te sacan a Machamp Agárrate porque también le van a hacer un counter súper eficaz Lenguetazo, golpe cuerpo Y acá también funciona el Fuerza Bruta Aunque si te tocas con Machamp Y vas a lanzar un Fuerza Bruta O ya habías lanzado anteriormente Y después te sacan un Machamp Acabas de estar en una pésima posición Porque te van a hacer súper eficaz A punte de vasco Y lo va a cargar rapidísimo Machamp Y los tajos cruzados Posición número 19 Lapras Le vamos a ganar a Charizard, Togex, Dragonite, Gengar y Cliffable Está en una buena posición Porque son Pokémon Pokémon que te sacan como cambio seguro quizás Donde perdemos es casi frente a los Leeds Por decirlo así Que son Vina Sur, Swamp, Empoleon, Skabalier y Machamp Así que como cambio seguro Como que puede venir bastante bien Lapras O también como Pokémon inicial Esto es un Legacy Así que sí o sí necesitas llevarlo con canto helado Su segundo ataque va a ser Surf Y también Rayo Hielo Aunque, aunque, aunque Cabezazo También va a ser un increíble trabajo Si es que llega a conectar Si es que no llega a conectar Pues va a ser un escudito Si es que no Pues vas a poder incrementarte la defensa Si ya de por sí es un tanque Incrementado No te vas buscando de la defensa Va a ser el doble Y todavía puede Si es que llega a conectar Es un daño neutro Pero sumamente increíble En un Mirror Estás en una muy buena ventaja Posición número 20 Y último tenemos a Tango Swamper, Charizard, Lapras En Poli y Poli Ojo, ojo A pesar de que es un Pokémon De tipo planta Donde si iba a perder Es frente a Vidasur Va a perder frente a Togekiss Macha, Dragonite Y Skabalier Así que no está en una muy buena posición En ese caso definitivamente No Pero va a poder resolver bastante bien Ya que sus mejores ataques Son Látigo Zepa Látigazo Y Avalancha Aunque con Bomba Lodo También puede servir bastante Para poder ganarle a Vidasur Y a Togekiss Que son sus Contras directas Pero Quitarle Látigazo También es un Algo sumamente malo Porque vas a tener que darle Si o si a Swamper A Lapras En Poli Aunque Avalancha También puede hacerle frente A Charizard Así que hay que ver por ahí Que es lo que podemos sacar Por eso que te lo puesto En color verde Ese bomba Lodo Para que pueda ver Un derivado del siguiente ataque Que le pueda dar Y probar si es que Y probar si es que ese team Puede resultar Muy muy bien Así que Nada más ha sido El top número 20 De los Pokémon Que debes utilizar En el meta Ya después Vamos a tener El top 20 De los mejores equipos Así que no te olvides Suscribirte Y activar la campanita Poner la notificación En todas Para que si Youtube Te avise Cuando haga el top número 20 De los mejores Pokémon Que vas a tener En esta Copa Premier Y así puedas armar Tu equipo Y puedas solventar Bastante bien Y sigas subiendo En el ranking No saques cualquier equipo Por sacar Porque te pueden sacar Los Counter Directo Los que ya están preparados También recordarte De que tenemos Un sorteo Esto es para Los patrocinadores Que va a salir Para el día Viernes, jueves Y miércoles Voy a estar preparando Los sorteos Y también para ti Si es que compartes Este video Vamos a tener Un sorteo De nuevo De 3000 Pokémon Y 5 cajas Delta Miembros del canal Es una Go Plus Es una caja Del pack del día De la comunidad Para el próximo Community Day Y son 5 pases Que va a haber Y Pokémon Edas Ellos no necesitan Compartir Solamente es unirte Cada semana Te brindo Caja Meltan También te voy a brindar Un grupo exclusivo De miembros del canal En el cual compartimos Códigos de amistad Tenemos regalos Tenemos incursiones PvP Y mucho más Así que ya sabes Unirte Está en el botoncito Debajo Si no te igual Te lo voy a estar Dejando en el primer comentario Y pues nada Eso sería todo Por mi parte Yo soy José Edu Esto es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil